Para la mayoría de las personas, la teletransportación no es más que ficción. Sin embargo, algunas personas la consideran un fenómeno muy real, citando imágenes sobrenaturales en las redes sociales y videos de cámaras de vigilancia compartidos en línea como evidencia de que los teletransportadores viven entre nosotros. Y honestamente, algunos de estos clips pueden ser bastante convincentes. Así que hoy vamos a tratar de descubrir la verdad, mientras investigamos los ejemplos más sorprendentemente convincentes de teletransportaciones captados por la cámara. Anciano sobrenatural A medida que envejecemos, pasar de un punto A a B se vuelve cada vez más difícil. Los adultos mayores a menudo se ven obligados a utilizar sillas elevadoras, andadores y scooters de movilidad para trasladarse. Mientras entrevistaba a un grupo de músicos callejeros en Pensa, Rusia, un camarógrafo captó a un jubilado que alivia la tensión en sus frágiles rodillas a través de dos medios de transporte, la bicicleta y la teletransportación. En el video, el jubilado pedaleando parece materializarse de la nada. Después de volverse viral en 2012, algunos internautas estaban convencidos de que el clip era una prueba de lo sobrenatural, alegando que el anciano entró en bicicleta a la escena a través de un portal o un agujero del gusano. Sin embargo, la verdad queda expuesta cuando miras a través de los pixeles, particularmente en la versión original del video de mayor calidad. ¿Lo viste? En esta versión es un poco más fácil ver que el ciclista en realidad está haciendo un cambio de sentido detrás del músico. Su cuerpo se ve brevemente en el fondo. Cuando el motociclista completa el giro y pedalea por la carretera, parece que aparece de la nada. Pero el tipo realmente ha estado en el cuadro todo el tiempo. Cuando realmente lo piensas, todo el concepto no tiene mucho sentido. ¿Un teletransportador haciendo todo el esfuerzo de andar en bicicleta? Si pudiera teletransportarme, ni siquiera caminaría hacia el refrigerador. Teoría de la caraspiración Cambiemos de velocidad pasando de ciclistas que se teletransportan a conductores interdimensionales. Es posible que el automóvil en el siguiente clip no sea un DeLorean con un condensador de flujo, pero aparece como por arte de magia justo en el medio de la carretera, casi provocando una colisión. Este clip es bastante alucinante, e incluso en cámara lenta el automóvil parece salir de la nada, lo que hace que a los teóricos de conspiración en línea griten teletransportación y llamen al vehículo el automóvil fantasma. Afortunadamente, el auto fantasma no está embrujado, y la verdad detrás de la ilusión radica en una combinación de sincronización perfecta y perspectiva forzada. Cuando el BMW gira, los movimientos de los dos autos se sincronizan perfectamente. El cuerpo del Beamer bloquea al otro auto mientras acelera hacia él desde la carretera del lado derecho. Esto significa que el auto que se teletransporta no es visible para nosotros hasta el momento en que el Beamer frena bruscamente, lo que permite que el conductor imprudente los rebase. Esta frenada drástica se produce porque el auto que conduce delante del BMW también bloquea la vista del conductor del BMW del auto a toda velocidad hasta el último segundo, lo que significa que el conductor del BMW probablemente estaba tan sorprendido como nosotros. Teletimbre Desde que las videocámaras de timbres ingresaron al mercado en 2013, han logrado capturar algunas cosas bastante extrañas en los porches delanteros de las personas. En 2019, un timbre en Porter, Texas, capturó el video más extraño de timbre hasta el momento, grabando imágenes sin editar de un hombre que se desvanece. Esta extraña filmación que muestra al dueño de la casa como un rayo hacia el cielo atrajo una gran cantidad de atención en línea. Los internautas citaron la filmación como evidencia de teletransportación, cambio de forma o una abducción alienígena. Afortunadamente, Larry, el hombre del video, reapareció para aclarar la historia y confirmó que no es un extraterrestre, un teletransportador o una luciérnaga. Larry explicó que la ilusión fue causada por una falla en la cámara, atribuida a que ésta se congeló cuando Larry llega al final del camino de entrada, antes de saltar unos segundos hacia adelante. Esto explica por qué Larry desaparece repentinamente, aunque todavía queda la cuestión de ese extraño orbe de luz que vuela hacia el cielo. Es probable que solo sea un insecto atrapando la luz del porche, aunque es cierto que la forma en que se alinea con la falla y la posición de Larry en el porche es ciertamente una sorprendente coincidencia. Larry afirma no saber nada al respecto. Pero eso es exactamente lo que diría un cambiaformas que se teletransporta. ¡Transpórtate, perrito! Resulta que la teletransportación no está dirigida a los superhumanos, y ciertos animales han sido atrapados teletransportándose por ahí. Este camarógrafo se dispuso a grabar a dos conductores que tenían una carrera de resistencia en Chile, pero mientras dos autos pasaban volando, capturó a un perro que de repente se materializaba en la pista. Dios, espero que esto sea real. Imagina jugar a buscar con un perro que se teletransporta. ¡Genial! Si bien la baja resolución del video hace que sea difícil especular con precisión, es posible que el perro simplemente saltó la barrera y cruzó la calle, y fotogramas superpuestos residuales en la baja calidad del video nos impiden ver al cachorro hasta que alcanza la mitad. Cuando aparece el perrito, inicialmente se muestra como un desenfoque de falla, lo que sugiere que la calidad del video está distorsionando mucho la imagen. Sin embargo, algunos teóricos de la conspiración se han retractado de esta explicación, argumentando que si el telepuro lo hubiera estado en la carretera todo el tiempo, uno de los autos casi definitivamente lo habría atropellado. Otra teoría detrás de la aparición del perro es un truco de edición, y la evidencia de manipulación se puede encontrar dentro de la distorsión antinatural de la barrera de concreto al borde de la carretera. Al igual que un niño de 13 años que pasa todo su tiempo en internet, la barrera de concreto lisa de repente se vuelve borrosa, un borde dentado antinatural que se forma exactamente donde se materializa el perro. Esto podría sugerir que partes de la barrera fueron cortadas y pegadas desde más abajo, cubriendo el lugar donde el perro salta la barrera hacia la carretera. El hecho de que la distorsión de la barrera aparezca exactamente donde se materializa el perro es una coincidencia bastante sospechosa. Pero aún así, esto es solo una teoría, y tal vez el perro sea un capitán de Bark Trek en la vida real, yendo audazmente a donde ningún perro ha ido antes. Déjenme saber lo que piensan abajo en los comentarios. Persecución imposible Desafortunadamente, si la teletransportación fuera un regalo común, no todos usarían sus poderes para el bien. Probablemente habría al menos algunos supervillanos entrando y saliendo de las bóvedas de los bancos y los vehículos blindados. Este próximo teletransportador claramente no tramaba nada bueno, atrapado usando sus poderes sobrenaturales para escapar de la policía después de participar en una persecución de autos a alta velocidad. Esta escapada fantasmal fue grabada en una videocámara oficial de la policía. Las imágenes granuladas y sin editar que capturan al criminal corriendo por un camino de tierra, dando un giro brusco a la izquierda y desapareciendo a través de una cerca de tela metálica. El confuso video dejó tanto a los policías como a los internautas rascándose la cabeza, hasta que el equipo de Fact or Fake desacreditó el clip, y el programa de televisión descubrió que la solución era mucho más práctica que la teletransportación. Teorizaron que la parte inferior de la cerca de tela metálica no estaba asegurada al suelo, lo que creaba un espacio entre esta y la tierra de abajo. Recrearon la persecución automovilística demostrando que, si este fuera el caso, el auto del criminal podría haber chocado con la cerca, golpeando el metal con la velocidad suficiente para que los eslabones de la cadena se levantaran sobre el auto y se estrellaran contra el suelo, ocultando su estrategia de salida. ¿Quién hubiera pensado que el cómplice final no sería más que una mala obra? Tronco teletransportado Desde autos que se teletransportan hasta arbustos con superpoderes, hay poco de natural en este árbol. Un video de un árbol que se teletransporta se volvió viral en 2019, cuando un grupo de peatones de Nantes, Francia, encontró un árbol que crecía en medio de un automóvil estacionado. Un árbol de ese tamaño tardaría años en crecer, y el tronco parecía estar enraizado en el suelo, lo que hacía que pareciera que la planta había aparecido allí de la noche a la mañana. Lógicamente, muchas personas creían que el automóvil o el árbol se habían teletransportado al lugar, y la presencia sobrenatural realmente comenzó a asustar a los lugareños. Una mujer incluso afirmó que era un símbolo del apocalipsis, diciendo que al final de los tiempos sucederán cosas extrañas que nadie puede imaginar. La posibilidad de que algo así ocurra naturalmente es definitivamente desconcertante, pero afortunadamente el origen del árbol pronto fue revelado. Resultó que su creación fue artística, no apocalíptica. El árbol teletransportado era en realidad una instilación de arte, construida por la famosa compañía de teatro callejero Royal Deluxe. La compañía de teatro no ha explicado cómo crearon la instilación, pero la solución más viable sigue siendo bastante impresionante. Es probable que hayan hecho un agujero en el automóvil, antes de levantar con cuidado un árbol y colocarlo en su lugar. Agregando algunos detalles para que parezca que el árbol está creciendo fuera del cielo, y ha estallado a través del automóvil. Al menos para mi tranquilidad como propietario de un automóvil, ciertamente espero que este sea el caso. No conozco ninguna póliza de seguro de automóvil que cubra la teletransportación de árboles. Cruce imprudente. Mi mamá siempre me decía que mirara a ambos lados antes de pisar el cruce de peatones, pero este teletransportador decidió ir más seguro y se dirigió directamente al otro lado. Me pregunto si eso cuenta como un cruce imprudente. La calidad de este video de supuesta teletransportación es sorprendentemente alta. Sin embargo, es precisamente ese nivel de claridad de video lo que facilita especular cómo se creó la ilusión. Efectos como este son relativamente fáciles de producir a través del enmascaramiento. Una máscara que te permite teletransportarte suena muy bien, pero en este caso el enmascaramiento es una técnica de edición de video que se puede usar para hacer que parezca un objeto o una persona apareciendo de la nada. Este confuso clip es probablemente dos videos unidos, filmados por la misma cámara de vigilancia exactamente en el mismo ángulo, lo que los hace muy fáciles de superponer. En uno de los videos utilizados, el llamado teletransportador probablemente cruza la calle, salta la barrera y trota fuera de la pantalla, visible todo el tiempo. El otro clip no muestra el teletransportador en absoluto, creando imágenes de fondo de láser y la carretera sin que el hombre corra sobre ellas. Luego solo es cuestión de colocar el clip del teletransportador sobre la parte superior de la carretera vacía, haciendo que parezca que apareció de la nada. Este cambio es casi imposible de detectar, aunque cuando un redditor con ojos de águila amplió y mejoró el clip como un detective de los 90, pudieron señalar que a medida que el hombre se teletransporta a la escena, la iluminación de la farola y la acera cambian ligeramente. Esto puede no parecer mucho, pero definitivamente hay una ligera modificación cuando emerge el teletransportador, lo que sugiere claramente que el metraje consiste en dos clips separados unidos. Esta es la teoría más probable. Aunque, para jugar al abogado del diablo, estoy seguro de que deformar el tiempo y el espacio teóricamente podría proyectar una pequeña sombra en una farola también. Desaparición danesa Desde trucos de edición hasta una ilusión óptica de la vida real, esta próxima teletransportación no puede explicarse mediante la edición de video, porque sucedió en la televisión en vivo. Durante una entrevista en un programa de televisión danés llamado Sports Center, el centro de atención cayó rápidamente sobre una mujer en el fondo. Algunos espectadores con ojos de águila se dieron cuenta de que ella desapareció a plena vista durante el segmento. La mujer podría estar en un aeropuerto, pero algunos internautas han teorizado que no viajó allí en avión, llamándola fantasma o teletransportadora, ya que el video acumuló más de 3 millones de visitas en solo 24 horas. A pesar de las innumerables publicaciones en redes sociales y artículos en periódicos internacionales, la causa de la desaparición de la mujer no es tan misteriosa. La ilusión ocurre cuando tanto la mujer teletransportadora como la mujer con el carrito de equipaje salen del marco al mismo tiempo. El cuerpo teletransportado se oculta detrás de su amiga. Si observas el clip de cerca, puedes ver que la teletransportadora hace contacto visual con la otra mujer, antes de girar su cuerpo para seguirla, mostrando que en lugar de fantasmas, magias o truco de edición, la ilusión en este video es simplemente causada por el poder de la amistad. ¡Qué dulce! Teletransportación infantil Es posible que muchos de ustedes no sepan esto, pero en realidad solía ser un teletransportador. Quiero decir, cuando era niño. Si alguna vez me quedaba dormido en el sofá, me teletransportaba a mi habitación y despertaba en la cama cada vez. Es una locura cómo la naturaleza hace eso. De todos modos, resulta que no fui el único niño pequeño que se teletransportó. ¿Cómo sugiere este siguiente fragmento de material extraño? Un niño que puede teletransportarse sería la peor pesadilla de todo padre, especialmente a la hora de acostarse. Pero afortunadamente la baja calidad del video muestra que sería bastante fácil de falsificar para un editor de video. Dada la baja resolución, el fondo del clip es esencialmente una mancha borrosa y sin detalles. Esto significa que el editor simplemente podría haber copiado y pegado una sección para enmascarar al niño, siguiendo su movimiento y desvaneciendo la cámara cuando la pareja comienza a tomarse de las manos. Y dado este punto borroso de movimiento justo aquí, bueno, creo que tienes tu respuesta. Además, cuando un clip tan extraño comienza a aparecer en internet, debes preguntarte, ¿por qué alguien lo estaba filmando en primer lugar? Con todo eso en mente, el video probablemente sea otro engaño. Pero si no es así, alguien tendrá serios problemas cuando regrese a Hogwarts. Telepop y bloqueo El siguiente clip muestra a un adolescente llamado Gavin con movimientos de baile fuera de este mundo. Puede que no esté haciendo el gusano, pero las formas que está lanzando parecen abrir un agujero de gusano. Convocando a un teletransportador directamente frente a él. El baile de Gavin es bastante impresionante, pero no fueron sus movimientos lo que hicieron que el video se volviera viral en línea. Los internautas se centraron en la chica que parecía aparecer mágicamente al final del clip. Incluso ralentizado, el Snapchat sobrenatural parece bastante imposible de explicar. Pero varios usuarios de Twitter descubrieron que al igual que bailar, la ilusión se reduce al tiempo. No creo que nadie pueda llevar a Gavin a una competencia de baile, pero la chica se adapta perfectamente a sus movimientos. El cuerpo de Gavin la bloquea mientras camina por el pasillo adyacente y entra en la puerta. Un usuario de Twitter señaló que puedes ver brevemente su pie entre sus piernas al principio del video. La única señal de su existencia antes de la gran revelación al final. El momento requerido para crear esta ilusión es absolutamente loco y probablemente accidental. Y muestra que no importa cuán convincente sea un video sobrenatural, no significa necesariamente que sea real. Pero es genial. Todos sabemos que los movimientos de Gavin son la verdadera estrella de este video de todas formas. Corriendo por el autobús. Si fuera un teletransportador definitivamente querría pasar desapercibido, atrayendo la menor atención posible. Este próximo superhumano no recibió el memo y solo pide que lo encierren en el Área 51, caminando por las calles con las manos brillando como un extraterrestre de ciencia ficción. ¿Qué pasa con las calles con las calles? A diferencia de los otros videos que hemos cubierto hoy, todo en este clip es 100% real. Mira, incluso lo dice al principio. ¿Todavía no estás convencido? Sí, yo tampoco. El impactante video es uno de los favoritos de los teóricos de la conspiración de todo el mundo, con el hecho de que el hombre de manos azules huye apresuradamente presentado como prueba real de una habilidad de otro mundo que el estado quiere mantener profundamente en secreto. ¿Es eso o está asustado ante la perspectiva de la interacción social? Entiendo, amigo. Después de perseguirlo por un tiempo, el héroe encapuchado se teletransporta a través de un autobús, antes de aparecer en la parte superior de una estructura más adelante en el camino. Pensar que todo ese estrés podría haberse evitado si solo hubiera usado guantes. El video se ha utilizado para respaldar la posibilidad de que los extraterrestres que se teletransportan viven entre nosotros. Pero la cuestión es que nuestras calles ya están plagadas de algo mucho más amenazante. Editores de videos deshonestos. Las manos azules brillantes del hombre podrían haberse disfrazado fácilmente en el video. Sus bordes borrosos y su forma cambiante implican que se agregaron en la publicación, aunque con mayor habilidad de lo que hemos visto hasta ahora. El video también contiene algunos trucos de cámara, que señalan el hecho de que todo es un montaje. Antes de que los sobres humanos se teletransporten, parece haber un corte furtivo oculto, disfrazado cuando el camarógrafo se encuentra con un peatón. Esto significa que el video no es una toma continua, y la escena de él teletransportándose fue filmada por separado. Para la escena de la teletransportación parece que los editores pueden haber usado una confiable pantalla verde, filmando el autobús que pasaba volando, antes de superponer imágenes de pantalla verde con ángulos coincidentes del hombre corriendo. Si miras de cerca la forma en que los pies del superhéroe se deslizan sobre el concreto, proyectando sombras inconsistentes, dejan claro que él no está realmente en la escena. Entonces, a menos que quieras agregar deslizarse sobre el concreto a la lista de poderes de este tipo, está bastante claro que el video es falso. De todos modos, algunas personas todavía creen que el video es uno de los ejemplos más claros de teletransportación real captada por la cámara, creyendo que el viejo Manos Azules McGee todavía está en algún lugar, corriendo hacia los autobuses y escondiéndose de otros seres humanos. Finalmente un superhéroe con el que puedo identificarme. Ángelo extraterrestre El siguiente video es otro viejo favorito entre los creyentes de la teletransportación. Supuestamente muestra un superhéroe salvando a un hombre de una muerte segura, teletransportándolo lejos de un camión a toda velocidad con un destello de luz brillante. Este video ha circulado en línea desde 2012. Los teóricos afirman que la figura en él es un ángel, un superhéroe o un extraterrestre. Sin embargo, después de investigar un poco, resulta que el supuesto superhéroe no es del cielo, Marte o Krypton. En realidad son de China, y tienen la tarea de promocionar un videojuego llamado Zhuzhan 2. La chica súper rápida que se teletransporta en el clip es un personaje conocido como Dragon Totem Girl, y en realidad puedes ver su logo aparecer brevemente en el video. Grabado en el suelo después de que ella teletransporta al motociclista. El lanzamiento del clip editado coincidió con una actriz que visitó hospitales infantiles y refugios de animales, todo en el personaje, haciendo que Dragon Totem Girl pareciera un superhéroe de la vida real. Según los informes, la campaña publicitaria pretendía mostrar cómo sería si la gente común tuviera superpoderes. Tal vez sea pesimista, pero creo que si la gente común pudiera teletransportarse, encontraría a la mayoría bebiendo margaritas en las Bahamas, no salvando vidas en la carretera. Pseudocientífico Si un anuncio de videojuegos chinos es suficiente para entusiasmar a los teóricos de la conspiración, imagina lo que ocurrió cuando el gobierno ruso anunció que iba a comenzar a financiar la investigación de la teletransportación en 2016. A medida que las salas de chat y los tableros de mensajes comenzaron a generar teorías y engaños, surgieron algunas imágenes impactantes que mostraban a un hombre con una bata de laboratorio, aparentemente teletransportándose a través de un camión en un camino rural en Rusia. Este breve clip fue toda la evidencia que algunas personas necesitaban. Las redes sociales y los periódicos internacionales explotaron con teorías de que los científicos rusos finalmente habían creado la tecnología de teletransportación. Pero la verdad probable es que el Kremlin aún no ha estado despegando hacia el futuro de la ciencia ficción. Miremos más de cerca. Tienes que entrecerrar los ojos para mirar entre los pixeles, pero si miras más adelante en la carretera puedes ver al supuesto científico parado en la acera, antes de dar un paso adelante frente al camión. El conductor logra esquivar el llamado teletransportador y el camión se acerca tanto al peatón que, junto con la compresión de video de baja calidad, hace que parezca que aparece mágicamente a su lado. Cuando el teletransportador camina hacia el costado de la carretera, ni siquiera está claro si está usando una bata de laboratorio o una chaqueta blanca ordinaria. De hecho, no hay evidencia sólida de que el tipo sea un científico en absoluto. Aún así, ciertamente es bastante extraño que este tipo elija caminar parcialmente hacia la carretera antes de dar la vuelta. Por otra parte, si estuviera tan cerca de morir por un camión, creo que no volvería directamente a casa. Entonces, si bien es posible que no hayamos sido testigos de una teletransportación, es posible que hayamos sido testigos de un milagro, dado que este caminante distraído logró salir con vida. Ocultar y chirriar Para algunas personas, la idea de una rata que se teletransporta es absolutamente aterradora. Pero cuando la rata mascota de Julia Jolie comenzó a irradiarse a través de sus muebles, ella también comenzó a irradiar. Emocionada por el descubrimiento de los superpoderes de su amigo peludo. Julia compartió el video afirmando que su amigo roedor se teletransportaba entre los cajones de su tocador cada vez que intentaba cerrarlo por dentro. Pero huelo a rata. Estos pequeños roedores son famosos por su habilidad para gatear a través de espacios pequeños, conocidos por cavar a través de las paredes y trepar por los inodoros. Estoy seguro de que no sería fácil pasar por el espacio trasero detrás de los cajones, pudiendo moverse libremente mientras Julia los abre y los cierra. Para mí, esa teoría tiene más sentido que la teletransportación real. Pero de nuevo, han sucedido cosas más extrañas con las ratas. Quiero decir, una vez vi este documental sobre una rata que podía cocinar. Fue loco. Algún tonto incluso dejó que el pequeño pasara el rato debajo de su sombrero de chat. Si eso es posible, ¿quién sabe qué más lo es, no? Entonces, ¿estás de acuerdo con mis explicaciones sobre las teletransportaciones que hemos visto hoy? ¿O crees que está ocurriendo algo sobrenatural? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.